Hey, hola, ¿sabes cuál es la diferencia entre mixólogo y bartender? Ok, es una tricky cuestión. Ok, bueno, se supone que un mixólogo es una persona que tiene, es como una alquimista a la hora de mezclar, ¿no? Es una persona que se dedica en su mayoría a crear cócteles. Y, bueno, para mí un bartender engloba en sí todo, ¿no? Un bartender es una persona que debe hacer todo, ¿no? Desde saber lo que está detrás del bar, saber lo que está creando, saber cómo complacer al cliente. Desde que una persona llega, saber qué clase de persona es, cómo se siente en ese momento, qué quiere tomar y qué le puede ofrecer. Nuestro trabajo es percibir y complacer a las personas, que la pasen súper bien, ¿no? Nuestro trabajo no es emborrachar a la gente, o sea, sí, pero moderadamente. Para mí, para mi trabajo, lo más remunerante siempre es que alguien se vaya contento y aprendiendo algo nuevo. Mi proceso creativo se basa mucho en las vivencias que tengo. Por ejemplo, puedo hacer cócteles a base de algo que probé o algo que escuché o un sentimiento. De mis cócteles favoritos sería uno que preparé con chinar, que es un licor de alcachofa, betabel, tequila. No es cierto, era un shrub de betabel. Es que ya ni me acuerdo qué tenía. De mis cócteles favoritos han sido uno que preparé con chinar. Me encanta usar chinar, es un licor de alcachofa. Un shrub de betabel, tequila, un poquito de limón y eso es todo. Es un cóctel que era como súper herbal, pero amargo con estas notas a tierra que le daba el betabel. Y el chinar como esta alcachofa súper rica. Y el shrub, que es como un vinagre con azúcar, igual quedó súper, súper rico. Si alguien se va con un nuevo cóctel favorito o con un poco más de conocimiento sobre algún destilado, es como un buen día para mí. Y eso es lo que más disfruto de ser bartender. ¡Feliz día del bartender!